Hola K-Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y Jin regresó a Twitter con un mensaje especial para ARMY. A través de su Twitter oficial, Jin ha mostrado a sus fans nuevamente que las extraña ver. Y por esta razón el idol llegó a contarle a ARMY lo que había estado haciendo en estos días. Y le dejó un mensaje bastante especial para sus fans en dicha plataforma. Aunque la mayoría de los miembros han hecho repetidas apariciones en las redes. Hay algunos que demuestran su interés en el medio de entretenimiento más que otros. Jin ha sido visto en pocas ocasiones. Razón por la cual cada una de sus apariciones es celebrada por ARMY. Eso fue justo lo que ocurrió ahora que Jin regresó con una actualización sorpresa en Twitter. La cual logró alegrar el día de sus seguidores. Se trata de una selfie donde vemos usar una sudadera azul con gorro puesto. Al tiempo que su cabello oscuro sobresale de esa prenda y se coloca sobre la parte de su rostro. Las fans de BTS externaron su emoción al ver nuevamente al idol. Pero además él también compartió unas palabras aprovechando esta ocasión. Jin dijo que ha estado descansando todo el día. Lo que causó que ARMY recordara que hace poco confesó durante un segmento de radio junto a Suga. Que había estado durmiendo mucho tiempo estos días. Alcanzando incluso las 15 horas de sueño. Pero además Jin quiso motivar a sus fans para que también descansen todo lo que puedan durante esta temporada. Ya que un receso como el que están viviendo en sus actividades no ocurre con frecuencia. Hace poco se dio a conocer que Jin le dio un regalo muy especial a sus padres. Luego de adquirir una nueva propiedad para sí mismo. El gesto fue muy especial e inesperado. Mismo que se dio a conocer después de su mudanza. Y Seven descarta su rivalidad pasada con Rain. Seven descartó su rivalidad pasada con Rain. En el episodio del 12 de mayo. De Between Kiss and Music. De Mnet. Seven apareció como invitado y reveló sus intenciones. Para su aparición diciendo. No pensé en ser divertido. Solo responderé todas las preguntas correctamente. Luego discutió su supuesta rivalidad con Rain. Cuando ambos promovieron alrededor de la misma época. Diciendo. Incluso cuando íbamos a la escuela. Ahora los dos éramos guardias de cruz escolar. Rain y yo íbamos en el metro juntos. Y en la estación de Sindorim. Él fue a JYP Entertainment. Y yo fui a Hap Young. Obviamente aquí se están refiriendo a las estaciones. Donde están estas dos agencias. A JYP no fui. Pero a YGC y está en Hap Young. Solo como dato curioso. Revelando sus días de aprendiz. Seven continuó. Rain Hyun siempre me compró un boleto en el metro. Era de unos 700 won. 0,57 centavos en ese momento. Qué barato. Yo cuando me subí al metro. Estaba mucho más caro. Estoy aún más cerca en estos días. Él es totalmente un entusiasta. Siempre me habla de los buenos lugares para comer. Y me lleva allí. Seven recientemente firmó. Con DMOST Entertainment. Y Olivia Hossi reaccionó a la personificación perfecta. De Jihio de Oh My Girl. De Olivia Hossi. Los fanáticos no podían creer que en realidad fuera Olivia Hossi. La legendaria actriz británica Olivia Hossi. Respondió a la suplantación. De Jihio de Oh My Girl. En Twitter. Jihio apareció recientemente en Son of Hope. De Kim Shin Jong-un. De NBC. Donde fue comparada con la legendaria actriz. Debido a su peinado. Cuando le dijeron que se parecía a Olivia Hossi. Con su cabello oscuro. Jihio posó de una manera que recordaba a muchos. De las legendarias actrices. Tan pronto como Olivia Hossi vio el video en Twitter. No dudó en responder. Ella probó la suplantación perfecta de Jihio. Usando emojis de corazón. Pero muchos fanáticos no podían creer que en realidad se trataba de Olivia Hossi. Hasta que lo confirmó en una respuesta siguiente. Si realmente soy yo. Olivia Hossi es una legendaria actriz conocida por su famoso papel en Romeo y Julieta. Pero también se sabe que tiene interés en el K-Pop. En 2015 Olivia Hossi compartió una foto de Mina de Girls Day. Que rindió homenaje a su papel en Romeo y Julieta. ¿Quién más ama esta interacción? Dale like si amas esta interacción bastante divertida. ¿O tú qué opinas? Y BTS ha confesado sus verdaderos sentimientos en Break the Silence. El estreno de la docuserie de BTS ha llegado por fin. Y junto con esto. Los fans del grupo han echado un vistazo de lo que esta producción les está ofreciendo. Un espacio más personal y lleno de honestidad. Donde veremos a los miembros del grupo de BTS compartir sus sentimientos. A través de las experiencias que viven día con día. Si posiblemente te perdiste los primeros episodios de esta docuserie. No te preocupes. Estos son algunos highlights de esta increíble producción. En esta primera parte de la docuserie los idols más famosos del mundo compartieron con sus fans. Un poco de emociones que atraviesan al ser parte de un proyecto tan importante. Por lo que abrieron su corazón ante la cámara y confesaron su sentir. La perseverancia es una de las virtudes de Jin. Quien recuerda con constancia la frase. Los que siguen intentando sin darse por vencidos son los que tuvieron éxito. Por eso el idol compartió que debido a que no está satisfecho con su talento. Siempre trata de esforzarse más y mostrar lo mejor de sí mismo. Para J-Hope su historia con BTS ha sido una parte sumamente importante en su vida. Pero sin duda el 2018 fue un año aún más especial para él. La razón es que durante esa época tuvo la posibilidad de lanzar su propio mixtape. Por lo que fue un sueño hecho realidad. Durante ese tiempo V no solo ha dado el inicio a una carrera como idol. También se involucró en la escritura de sus canciones. Por lo que compartió que al ver su trabajo. El resto de los chicos lo motivaron a seguir componiendo y practicando. Lo que lo hizo ganar bastante confianza. La fotografía es una de sus pasiones. Por lo que intenta involucrarse en estas dos actividades. Al planear en sus letras la forma en la que ve el mundo. A través de sus fotos. Y la forma en la que esta actividad lo hace sentir. El líder de BTS reafirma su perspectiva con respecto a la unión y la fuerza que el grupo representa. Diciendo que para él. Es como si los siete miembros estuvieran en un barco. Un escenario donde a pesar de que cada uno mire hacia diferentes direcciones. Trabajan juntos para ir por el mismo camino. Jimin comparte una idea similar. Ya que el idol confiesa que solía preguntarse a sí mismo. Cómo era posible que pudiera continuar con este viaje sin pelear. Siendo que sus personalidades son completamente distintas. Pero con el tiempo se ha dado cuenta que aunque tengan diferencias. Comparten una misma meta que los ayuda a mantenerse unidos y complementarse. La perspectiva de J-Hope no es nada ajena a esta idea. Pues considera que ya que los siete han estado juntos por tanto tiempo. Puede tener total confianza entre ellos. Ya que saben que ninguno se dará por vencido. Y seguirá intentando mejorar. Tal como lo han hecho hasta ahora. Vivir todas estas aventuras y recorrer el mundo es mucho mejor. Cuando se hacen en compañía de un grupo como este. Así lo expresó Suga. Quien confiesa que con frecuencia. Reflexiona acerca de la forma en la que iniciaron este viaje. Aunque para muchos podría ser una coincidencia. Él piensa que los miembros de BTS estaban destinados a encontrarse. Considerando todo lo que estos chicos han vivido. Jungkook da una mirada al futuro. Pues le gustaría que cuando el tiempo pase. Pueda preguntarle a ARMY. Cómo lo hicieron mientras trabajaban con BTS en su juventud. Esperando que el proyecto sea perdurable. Tanto para los fans como para ellos. Break the Silence seguirá trayendo grandes emociones para las ARMY. Así como los preparativos del siguiente álbum de BTS. Que los chicos han compartido desde sus reuniones en línea. Junto a los fans. Y Chang'e de Exo habló acerca de una fan que le ofreció ser suya. Chang'e de Exo no solo es guapo y talentoso. Es realmente liso cuando se trata de escuchar a los fans. Chang'e de Exo tiene incontables fans jóvenes que lo admiran. Se mantienen conectados usando una comunidad en línea llamada Listen. Y una interacción que tuvo con la confesión de una fanática. Fue tan dulce que fue tendencia en muchas comunidades. Una fan publicó. Park Chang'e tiene todo en el mundo. Pero todavía no me tiene a mí. Pero el fanático posiblemente no esperaba ser dulcemente respondido. Por el propio Chang'e. Que respondió. ¿Qué tengo que hacer para tenerte? Y eso no es todo. Otro fan le envió un mensaje a Chang'e. Chang'e eres la persona más preciosa del mundo. Y Chang'e no se contuvo. Entonces eres la persona más preciosa en todo el universo. Como si eso no fuera lo suficientemente directo. Cuando un fanático le dijo. Que lo ama. Chang'e le devolvió los sentimientos. Oh my god. Yo también te amo. Sin mencionar esta increíble interacción. El fan dijo que realmente lo extrañaba. Y que gracias por venir. Chang'e dijo. Creo que no pude dormir. Porque necesitaba verte. Han pasado 8 años desde que Chang'e debutó. Por lo que los fanáticos elogian lo mucho que aún aprecia a sus fans. Y Shuga explica qué haría BTS si un miembro quisiera abandonar al grupo. Sin los 7 miembros de BTS. BTS no sería BTS. Después de experimentar dificultades y éxitos. Los miembros han optado por permanecer juntos. Pero qué pasaría si uno quisiera seguir su propio camino. En el episodio 1 de las nuevas docuseries de BTS. Break the Silence. BTS habló sobre sus luchas. Incluido por qué consideraron disolverse en 2018. Fue un año que comenzó con presión y dudas. Pero como dijo J-Hope. Terminó siendo uno de nuestros mejores años. Mientras RM explicó por qué BTS elige permanecer juntos. A pesar de mirar en diferentes direcciones. Shuga arrojó luz sobre lo que sucedería. Si un miembro quisiera dejar BTS. Nos hemos vuelto más cercanos que la familia en cierto modo. Explicó Shuga. Podemos dejar todo a un lado y hablar libremente. Sobre cómo podemos avanzar y mejorar. Si un miembro quisiera ir en una dirección diferente. Shuga dijo que los otros miembros tratarían de persuadirlo. Para que se quedara. Y resolvieran las cosas como grupo. También nos respetamos. Dijo. Entonces si alguien dice que ya no puede hacer esto. Debido a ciertas razones. Por supuesto hemos tratado de persuadir a esa persona. Pensarlo juntos y superar las dificultades. Si al final ese miembro todavía quiere irse. Los demás respetarían su decisión. Pero si eso todavía no es suficiente. Podemos decir. Entendemos. Es tu vida. Así que respetamos eso. Afortunadamente BTS planea permanecer juntos. También junto con ARMY. Durante mucho tiempo. Han demostrado una y otra vez. Que estarán juntos. Sin problemas. Pues no hay problemas que no puedan resolver. Y ninguna lucha que no puedan superar. Y BTS se abre sobre por qué consideraron disolverse. En 2018. En los mamás del 2018. Jin reveló que el grupo estaba a punto de disolverse. En el 2020 en el episodio 1 de las nuevas docuseries de BTS. Break the Silence. BTS se abrió sobre este año de dificultades y triunfos. Jungkook recuerda 2018 como un año de revaluación. Que lo hizo preocuparse por cómo sería su vida el año siguiente. Sucedieron muchas cosas en 2018. Hubo momentos que fueron realmente difíciles. Pero también sucedieron muchas cosas buenas. Creo que todos los años estamos revaluando nuestra posición. Nuestras acciones. Y como así entonces. Entonces mirando hacia atrás en lo que pasa en 2018. Me hizo pensar. ¿Qué tipo de camino seguiré en 2019? Lo pensé mucho este año. Y mis preocupaciones también se duplicaron. Suga cree que las dudas y demandas de una carrera de montaña rusa. Fueron parte de por qué BTS tuvo un comienzo difícil en 2018. Fue un año en el que reflexionaron sobre sí mismos. Creo que es porque las cosas se pusieron realmente difíciles al comienzo del año. Había muchas cosas en las que pensar en ese momento. Y había muchas dudas sobre ese trabajo. Eso estaba en todas nuestras mentes en ese año. Ya que este trabajo exige constantemente que estés en una montaña rusa. Resultó ser el año en el que podríamos reflexionar sobre nosotros mismos. Eso es lo que pienso. En 2018 creo que sucedieron muchas cosas inesperadas en el año. Dijo J-Hope. Honestamente me dio un poco de miedo. Porque nunca esperaba que tantas cosas se nos presentaran. Y en realidad las estábamos haciendo. Aunque 2018 trajo muchas preocupaciones y sorpresas. J-Hope lo recuerda con cariño. Para él el lanzamiento de su mixtape Hope World fue un sueño hecho realidad. Para BTS dijo. Fue uno de nuestros mejores años. Y Jong-Jun The God 7 aceptó de inmediato la apuesta de sus Heungs por el pollo. Y se arrepintió de inmediato. Dicen que el que habla primero pierde. Y aunque eso es normalmente en referencia a las negaciones. De Jong-Jun The God 7. Descubrió que también se podrían aplicar a sus propias palabras. Después de su apuesta de pollo con sus Heungs. Que no resultó ser buena como se había esperado. A través del clip de Dingo Music. Recientemente lanzado de la presentación. De Aura The God 7. Agashi tuvo una mirada hilarante. A todos los momentos desgarradores. Hilarantes. Y francamente caóticos. De su experiencia de filmación. Incluido el momento en el que Jong-Jun se arrepintió. De hablar demasiado pronto. En el camino Jong-Jun. Para perder la desgracia. Comenzó poco después. De que Bang Bang. Causara un NG tan hilarante. Que nadie podía parar de reír. Gracias al momento de risa. God 7 no pudo evitar hacer algunos NG más. Cuando Jin-Jun hizo dos en fila. Sin embargo. Fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Después de que Jin-Jun prometió comprar pollo. Si cometía algún error. Jong-Jun reveló un plan diferente. Quien hiciera el próximo NG. Estaría comprando pollo. El primero en aceptar los términos. Lo has adivinado. Jong-Jun. Jong-Jun dijo. Si vuelvo a cometer un error. Les compraré a todos ustedes. Café. Compraré pollo. Pollo. Jong-Jun, la persona que pierde, compra pollo. Jong-Jun dijo ok. Y desafortunadamente para Jong-Jun. El próximo NG le pertenecía. Como se pueden imaginar. Sus Heungs estaban muy contentos con el NG. Después de todo. Obtendrían pollo. Más tarde. Cuando Jong-Jun accidentalmente cometió otro error. Bueno. Nadie lo dejaría olvidar. Su promesa. De comprar pollo. Y cuando God 7 terminó de filmar el video. Jong-Jun se mantuvo fiel a su palabra. E hizo exactamente eso. Aunque eso todavía no lo salvó. De algunas burlas adicionales de Bam Bam. Su estado mental no está bien. Por eso ese es el problema. No está bien en la cabeza. Por cierto. Recuerda suscribirte al canal. Ya que cuando lleguemos a 98 mil suscriptores. Regalaré otro álbum de BTS. Para los miembros del canal. También recuerda obviamente unirte. Bueno. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. 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 Adiós.